¡Muy buenas gente! Aquí estamos en Através del Fuego, en Metrodathlight, en el capítulo 6 o 7. No sé en qué capítulo estamos exactamente, estoy grabando todo de golpe, entonces se me va un poco la cuenta también. Entonces vamos a poner aquí, tengo una pequeña guía para saber en qué cacho estamos del juego, para hacer los capítulos, cortarlos y tal. Para un poco llevar un orden de capítulos. Y ya vamos ya... Estamos adelantados ya, estamos adelantados. Después de este capítulo ya estaremos ya cerquita del final. Supongo que tendremos que hacer otro capítulo más y ya el final sea cortito, o eso supongo yo, calculo más o menos eso. A no ser que nos atasquemos en algún sitio así. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Quién es esta chica? Ah, sí, la tía, que la habían secuestrado. Veníamos a por la tía. Ok. Si le pasa algo, tendré tu cabeza. ¡Tu cabeza! ¡Mano de cabeza, huevo! Vale. Pues nada, una fase de sigilo, de las que me gustan. Es lo que más me gusta del juego, la verdad. Las fases de sigilo de... Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja de detener la epidemia. Y estáis todos infectados. Ya habéis oído. Debemos mataros para salvar... En serio. Pero... Pero ni siquiera tenemos fiebre. Y nosotros... ¡Fuego! ¡Guau, chaval! Menudos cabrones. Yo, si hiciera un nuevo metro, en el primero, el sigilo... Bueno, se podía hacer sigilo, pero bueno, era un sigilo un poco cutre. Aquí sí que han metido un sigilo bastante bueno. Y... Y bueno, lo que haría en el tercero sería poder pasarme el juego entero, incluso con los... Cuando estamos contra los bichos, el sigilo. O sea, el poder pasarnos. Que sea difícil, pero que se pueda pasar. Vale. Vamos a quitar la linterna, eso es. Muy bien. Sí, dime, dime, dime. Sabían de la infección. Fueron los rojos. Fueron los rojos. Vale. Bueno. Ha hecho... Ha hecho algo bueno después, antes de morir. Vale. Lo que voy a hacer es... Voy a cambiar esta arma. Me gusta ese... Joder, es que me gusta esa arma mucho. ¿Eh? ¿Manteniendo pulsado? ¿Para cargar un arma con balas de calidad militar? No, no. No voy a poner balas militares. Me gusta mucho esa arma, pero es que el otro tiene cargador más ampliado y me gusta más por eso. Eh, eh. Si tenía eso, ¿no? Sí, sí que tengo el balón. Ya decía yo. Ah, ya me acuerdo de esta parte. Este viene para aquí ahora. Vale. ¿No viene para aquí este? ¿Por qué me sonaba que venía para aquí? Ah. Vale. Manolo, cabeza, huevo. A ver. Vale. Ahí. Tranquilamente, tranquilamente. Sin que nos pille. Ok. Es chungo, ¿eh? Es chungo esta parte, ¿eh? Vamos a... Porque ahí dentro hay varios. Vale. Vale, vale, vale. Casi me pille, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Quién me está viendo? ¿Hay alguno que me está viendo por aquí y no sé quién? ¿Quién? Cuidado. No te la juegues, no te la juegues. Arriba hay un tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está la primera, ¿eh? Vale. Uf. Uf, uf. Por ahí podemos subir para arriba. Vale. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. No nos han pillado. Sospechan de algo, pero no nos han pillado. Vamos. Eso es. ¡El enemigo está aquí! Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado. No saben, o sea, saben que estamos ahí, pero no saben dónde estamos ni nada. ¡Eh, cabrón! A ver si saben dónde estoy. ¿Dónde me han visto? A mí, ¿dónde está, cabrón? ¿El cerdo ese dónde estaba? ¿Habéis visto? Vale. Lo que quiero hacer es coger las balas de estos. Quería matarles porque quería coger las balas. Espera. Esta metrallada me gusta, ¿eh? Espera un momento. Oh. Me gusta. Me gusta esto. Vale. Pues nada. Ya está esto. Vale. Vale. No hay nada aquí. En serio. Joder, podríamos haber pasado por atrás. Ya me sonaba a mí... Uy, quieto. Vale. Venías por atrás y venías por aquí. Ya me sonaba que se puede ir por aquí, pero bueno. Da igual. Tampoco ha pasado nada. De otro mundo. Cogemos esto y pasamos. Vamos. Es verdad. Esto también me acuerdo. Podrías meterte por ahí abajo también. Si querías. A ver, a ver. Que se nos acerca. Otro vacío. Uf. Vale. Ahí te quedas, coño. Ey, balas. Vale. Vale. Por aquí podemos ir a la otra habitación. A ver, un momento. Eh. Tengo una granada. Si tengo una granada ahí... Madre mía. Se ha liado parda, eh. Vale, me han matado. Y con toda puta razón. He tirado mal la granada, tío. He tirado mal la granada. Qué cagada. O sea, ha sido cagada total mía, eh. De esta... ¿Eh? ¿Por qué desde aquí? Pues están todos muertos, creo. Pero no sé por qué desde aquí. Se supone desde la puerta, ¿no? Tío, no sé. ¿Por qué no poner desde aquí, tío? O sea, es que es un poco tontería. Ala, toma. Toma incendiario. Venga, vamos. Balas. Ahí. Que tengo balas ahí, tío. Ahí. Vale. Vale. Coño, chaval. Vaya puta carnicería. Vale. Me parece que ha sufrido bastante ahí, eh. Ha sufrido bastante. Estoy donde. ¿Me ha visto? Vale. Qué cabrones. ¡Wow! Me han tirado una granada, tío. Qué espabilados, eh. Son los tíos muy espabilados. Vamos. ¡Hala! Encuéntrame ahora. Capullo. Ya está, ¿no? No parece que haya más. Aquí se han quedado unos cuantos, eh. Churrascados, eh. ¡Ja! No sé. Es que he visto tantas personas juntos que he dicho. Es que tengo que disparar, tío. O sea, tengo que tirar... ¿Por qué os esforjéis tanto? Tranquilos Tranquilos No se esforjeis tanto Venga, vamos Si no me vais a pillar Es que... Mira, tenemos aquí un coleccionable Tenemos aquí balas Ok, parece que tenemos que bajar por aquí Toma ¡Esta me la pago! ¡Hala! Ya está apagada Muy bien Vamos bien, eh O sea, que... Es que... Necesitaba disparar a ese tío O sea, cuando he visto tanta... Tanta persona junta, tío He dicho, tengo que disparar O sea... Nunca tiro granadas Y digo, es que ahí tenía que tirar Tranquilos, tranquilos Claro que eran imaginaciones tuyas, tío Estás loco ¿No lo ves? Vale Vale ¿Está por ahí? Espera un momento ¿Eh? ¡Toma! ¡Madre mía! Que la acabo de liar, eh Que la acabo de liar Pero bien, nada más Que no me acordaba Si la vas a ir Vengamos a nuestro camarada ¡Hala! ¡Vengao! Me parece bien ¿A quién están disparando? Es que no sé a quién están disparando ¿Eh? ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Puta mierda! ¡Ey! Estaba ahí, ¿no? ¡Venguemos a nuestro camarada! Vale Ok Aquí hay un par de muertos Vale, tranquilamente Cambiar filtro, ¿vale? ¿Pero el filtro de aquí vale? Un momento Ah, no Hay que respirar con filtro, sí Se rompe, tío Vale Aquí no se puede pasar ¡Bien! En marcha, buscadlo Y andad conspirado ¡Uh! Parece despejado Parece ¡Bien! Despejado ¡Bien! ¡Cubrámonos entre nosotros! ¡Mucho! ¡Hostias! ¡No, no, no, no! ¡Cabrones! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Me estoy quemando! ¡Joder! Me ha pillado un poco de sopetón Ahí, tío Me ha pillado muy de sopetón Ahí, tío Vale, vale Cuidado, 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 cuidado ¡Lo tengo rodeado! ¡Lleva a la puerta de la caja! ¡Sigue domincado! ¡Cómese una granada capitalista! ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale ¡No, no, 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 no! Es que estoy en el fuego Estoy en el fuego Estoy en el fuego Joder Vale Ok Vamos a alargarnos de aquí ¡Oh, y si te pego un tiro! Vale Me han roto el casco, eh Me han roto el casco, tío Sí, un poco así ¡Oh, qué romántico! ¡Qué romántico, chaval! Mi primer beso ahogándome ¡Yujú! Epidemia A ver, ¿dónde estamos? En contagio Este es el de... Sí, este es el de cuarentena Vale Eso es Vamos a darle caña Epidemia Tengo la sensación De que todo acabará pronto No sobreviviremos a esta guerra, Arción Nadie lo hará Bueno, ya veremos, ¿no? Vuelvo a sentirme sola Como cuando era pequeña Y mi padre estaba en una misión ¿Qué estás insinuando? Nada me rodea Ah, sí, es verdad Ya me acuerdo, chaval Como si yo fuera Sí, 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 sí Ya me acuerdo La chispa que se aleja del fuego Y desaparece Me cuesta decirte estas cosas, Artyom Pero quiero sentir que estoy Viva Oh, yeah Tócame Ala, 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 ala Ala Más 23, chaval Hemos hecho nuestro trabajo Bueno No parece tener nada raro Enhorabuena, jóvenes Tú, Arción, puedes irte Pero Ana deberá quedarse un poco más Tenemos que acabar de tratar tu herida Sí, sí, qué herida Vale Pues nada Después de una buena noche Después de ahogarnos casi Pues vámonos Uy ¿Es por aquí? Creo que sí Sí, por aquí Déjame pasar, por favor Oye, tío ¿Qué tal? Coño, sin pierna Madre mía Vale Es por aquí, ¿no? El virus Evola Bien, 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 bien Vamos cojonudos Vamos bien, vamos bien Sábado por la mañana Y vamos bien grabando Así que Estoy contento Don't worry Be happy Está bien Como sabe Moscú nunca ha sido un hábitat natural Para este virus Y en su forma salvaje Sigue siendo peligroso Mucho más tiempo ¿Qué significa todo esto? Están jodidos No es un virus Es una cepa armamentística Diseñada Para lograr La máxima letalidad Inmediata Para no hacerse inofensivo Claro ¿De dónde viene? Vale Vamos a pasar esto Vamos a pasar esto ¡Oh! Qué bueno soy, chaval Soy un privilegiado, chaval Soy un privilegiado Esto hay que tocarlo o no Vale No tenemos linterna No tenemos nada Muy bien Qué susto más pego Cabrón Qué susto más pego Vale Yo también estoy aquí Estoy muy, muy contento De saber que tú, Artyom Y Ana, estáis bien No podemos permitirnos Estar enfermos ahora El oscuro que buscamos Podría ser el último No podemos perderlo Vamos Pero tengo que volver A por su insulina Sin ella morirá Qué cruel es, tío Los refugiados tuvieron suerte Porque los comandos de Tomlin Estaban en el momento Los hombres de Corvus No esperaban un fuego De la metraladora Entiendo Ok Ok Tenemos permisos Es que Te haces tontico, tío Que soy el puto rey aquí ¿No ves? ¿Eh? ¿Tú qué? Por llevar acapas de sol ¿Te piensas más que yo? No No, gracias Yo quiero munición gratis Gratis, gratis, gratis Artyom Fíjate en el dinero Que Hansa gasta En esta cuarentena De allá Y suelen ser bastante reservados Con su dinero Quizá quiera un comodín adicional Para las negociaciones En la polis Está guapo, ¿eh? Como está todo organizado, ¿eh? Está muy guapo ¡Vámonos! Vale, pasamos de nivel Perfecto Estamos en cuarentena Kan, vale El río del destino Perse... Vale A ver si podemos llegar hasta la persecución El cruje Si llegamos hasta el cruje Yo creo que iremos cojonudo Los líderes de Hansa La línea roja y el imperio Se encontrarán en la polis Para alcanzar la paz en D6 Oh, sí Pero conozco bien La naturaleza humana, Artyom Habrá guerra como hay anochecer Solo un milagro lo evitaría Pues venga Vamos a la guerra Hola, señores Es por aquí, ¿no? Joder, hay que esperar No cogeremos el tren con el oscuro Moviéndose por el túnel Pero hay otro camino Venga, esa puerta, ¿no? No me digas Esa puerta Ya, pero vamos a ir por ahí, tío Muy bien Todo realismo Vamos Vale Wow Esto tiene mala pinta, ¿eh? Claro Pero nosotros no somos inexpertos Oye, ¿vas a venir o qué? Venga Perfecto Pues ya estamos en Cannes Ya estamos bastante adelantados, ¿eh? Estamos bastante adelantados Creo que me dará tiempo A subir otra guía para verano Y descansar un poquito el domingo Exclusivamente Venga, ¿vas a cerrar o qué? Empuja Oh, chaval Eres un puto pro de la rima Vamos Eres un poeta Te dale a la palanca Te dale a la palanca, poeta Hombre, yo me atrevería igual a pasar de aquí, ¿eh? No, igual Demasiado velocidad Sí Porque como te pillé Buah, chaval Te destroza Wow Vale, he pasado Venga, vamos a abrir esto Recuerda Hay que encontrar al oscuro Sí Tranquilo, tranquilo Hay que encontrar al oscuro Wow ¿Qué tal, amigo? ¿No tienes nada para...? Uy, sí Sí que tienes para mí Vale Venga, hombre Es un poco lentillo, ¿no? Vale Vale Aquí hay que ir con cuidado Sí Ya veo bichos por aquí Estoy viendo bichos Vale Perfecto ¿Qué pasa? Tranquilos 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 Vale Esta no es La primera parada del juego No, no No es diferente Es diferente Hostia Tía, pesado Coño Vale Vale Son monstruos Nada más Esto es Hay que pensar positivo Nos van a matar Nada más Esto se abre o... A ver Vamos a quitar las trañas de aquí Ahí Vamos a abrir la puerta No tiene nada No tiene nada Tiene que haber algo aquí No me juegas Tiene pinta de haber algo Ah, vale O sea, que vas a ir por ahí O tenemos que abrirte el camino de esta Interesante Sí, había que abrir camiones Es una señal Hay algo detrás de esas telas de arena La rejilla está oxidada Y mal puesta Oh Ingenieros Ingenieros Chapuzas Vea Uno Dos Ja Lo habéis conseguido Sois unos putos cracks Mira Agua Puede que estemos casi Casi ahí Ya estamos Muy cerca Me parece Para estar ahí Ya Suena peligroso No tengo luz Vale Vale Si sale el cochila No me asusto Venga, vamos Un tanto sí Puedes cogerlo Creo que es para ti ¿Es para mí? Vale Vamos a pillarlo Se está volviendo loco ya, tío Se está volviendo puto loco, chaval No podemos quedarnos mucho Vamos, vamos Muévete, tío Ya estamos El ruido del destino Uh Puede que no impresione mucho de primeras Vale Tenemos que meternos Ah, ya me acuerdo Sí, que tenía Sí, 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 sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Son unas pajas mentales, chavales Me cago en la leche Madre mía Vale Ah, estamos en el final del juego anterior Este soy yo Antes de lanzar los misiles Coff, 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 coff Coff, 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 coff Sí, un poco así Sí, sí, yo El río te limpiará Perdonará tus pecados Puedes cambiar tu destino Puedes lograrlo Elige tu destino Libérate O sea, es un cura, tío ¿Y cómo me libero yo? Wow Este era su hogar Buah, chaval Y solo quedan cenizas Y polvo Vale Ahí está Ahí está Pues bueno, vamos a seguirle Esto lo vivimos al principio del juego Justo al principio lo vivimos Y aquí estaba el tío El bicho El oscuro Ahora caía de por aquí ¿No? O lo recuerdo yo mal O tengo que esperar A este tío Venga No podemos perderlo Este es allá atrás Aquí tiene que estar Sí, aquí fue Vuelve a intentarlo Artyom El oscuro Aún está en esa feria de monstruos En el tren Vámonos Que te pillo Que te pillo, chaval Adelante Vamos No No Wow Había que saltarse Tranquilo, bichejo Voy a por ti Nos moriremos juntos Pero bueno Voy a por ti Mira, mira, mira El puto bichejo, chaval Cómo escala Madre mía Qué puto amo Vale Uf Ha estado a puntito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que aquí hay enemigos Vale Vale Sí, un poco sí Un poco tarde Sí Vale Tenemos aquí un fusil De estos Con silenciador Pero bueno, da igual No, me quedo con lo que tengo Vale Tenemos un cochecito De estos Sí, sí Te estoy esperando Mamón Vamos Entra Vamos Muy bien Otro capítulo Y yo más Estaríamos Sí Aquí estamos Sí Eso es Pues igual conseguimos Lo más conseguimos Vamos a darle caña A ver este capítulo Y otro más Y podemos meterlo En este capítulo De vídeos Así hacemos otro Y ya con el último Ya terminamos Lo oigo, lo oigo ¿El tren? Vale, vale Madre mía Qué puto Vamos, chaval Vamos Vamos No nos van a adelantar No tiene pinta Vamos Vale Vale Mierda Los rojos Se nos ha adelantado Bajo alta acción Cogemos la vía adyacente Joder Vale Vale Venga, vámonos Vale Vale Tengo que saltar al vagón No viene nadie, ¿no? Joder Ahora que estaba recargando Vale 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 Esta parte es motivante Es muy épica Vale ¿Por qué me coge esto? Que quiero cogerlo A ver No tengo balas Vale Vale Voy a cambiar de arma Sí, porque es que si no ¿A quién tienes inmovilizado? Buah, chaval Le estoy petando el culo a todos, eh Vale Voy a cargar esto Lo oscuro, tío Te estoy salvando, tío Oh, yeah Nos hemos dado la mano, tío Hemos pactado ahí un Si son colegas, tío ¿Mob? ¿Mob? ¡Mamá! ¡Mamá! Artión, cariño Ya eres muy mayor Tengo miedo, mamá No tengas miedo No hay nada que temer ya No te vayas, mamá Ahora estoy solo No lo estás Eres el primero Eres el primero Te recordamos y te esperábamos Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza Y tú los mataste a todos Y ahora estoy solo No estás solo Eres el primero Está jodida la cosa, eh Está jodida la cosa Metí el rencor acumulado Joder Vale Siguiente capítulo Perfecto El muchacho Vale, el cruce es aquí Vale, perfecto Vale, yo creo que podemos dejarlo aquí Sí, vamos a dejarlo aquí igual Sí, vamos a dejarlo aquí Así en dos capítulos más tenemos terminado Porque este capítulo es bastante largo Así que bueno, espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado el like favorito Les agradecemos muchísimo Gracias por ver el video